Ahora creemos que es bien meritorio el reconocimiento que se le está dando también a nuestros héroes de las batas blancas. Todo el mundo ha significado nuestro naturalismo y nuestras manos abiertas hacia el mundo. Esa idea de ser los candidatos a un premio Nobel de la Paz, creo que es meritorio, es magnífico que esto suceda. ¡Gracias!